Vamos con esta presentación que va a ser un poco más larga, porque estoy comprimiendo dos clases en una, así que hay que poner atención a esto, ¿ven? Va a ser súper específica. Vamos con de Balmacea Radicales. Vamos a ver que luego de la Guerra del Pacífico, cuando se está dando el proceso también de cuestión social con las alitreras, con la empresa extranjera dando impuestos a Chile, se va a producir una guerra civil posteriormente. Esta guerra civil se produce luego de que hay un crecimiento económico y hay un problema con el poder del presidente. Tenemos que recordar que los liberales estaban en contra de que el presidente tuviera mucho poder. Siempre estuvieron en contra de que tuvieran mucho poder el presidente y estaban los conservadores que decían que el presidente tenía que tener mucho poder. Bueno, los conservadores fueron derrotados con el tiempo en las elecciones y fueron saliendo presidentes liberales, pero hubo un presidente que tomó un poco más el control de la situación económica y este presidente fue decidiendo cosas económicas. En estas decisiones del presidente fueron mal vistas por el Congreso. Este es un tema de debate hoy en día si el presidente fue o no autoritario, si fue o no un dictador o si fue o no una víctima del Congreso que estaba interesado en mantener los negocios de los salitrenos. Entonces, aquí ustedes que van a investigar en el futuro, se van a encontrar que hay una pelea entre historiadores. Ahora, unos opinaban que el presidente no debía dejarse manejar por el Congreso. Es decir, habían unos que opinaban que el presidente tenía que ser independiente del Congreso. Si el Congreso decía una cosa, el presidente podía opinar lo contrario. No necesitaba específicamente que el presidente obedeciera lo que dijera el Congreso. Eso era lo que indicaban en un grupo de personas. Otros opinaban que si el presidente no obedecía al Congreso, se transformaba en un tirano. Es decir, que había acumulado poder para él y que no le iba a importar lo que dijera el Congreso. El Congreso, recordemos que es gente elegida por los ciudadanos chilenos, por lo tanto, si yo no le hago caso al Congreso, no le estoy haciendo caso entonces a Chile. Ahora, otra cosa es que es lo que el Congreso pueda que te diga. Y ahí estaba el debate. Este es el debate. Uno opinaba que el presidente no debía manejarse por el Congreso y otro opinaba que si el presidente no obedecía al Congreso, entonces este presidente se transformaba en un tirano, en alguien que tenía todo el poder y que no le importaba nada y que iba a hacer lo que pudiera para mantenerse en el poder. Bueno, estas dos posturas se enfrentaron en 1891, en ejércitos. Hubo una parte que estaba a favor de la gente que opinaba que el presidente tenía que tener su propia opinión y hacer las cosas que eran necesarias, incluso si el Congreso estaba en contra, y había otro grupo que estaba apoyado por soldados también y que opinaba que el presidente tenía que obedecer al Congreso. Esos grupos militares se enfrentaron en 1891. Acá podemos ver una imagen de José Manuel Balmaceda y a la derecha pueden ver ustedes una representación de lo que fue una de las batallas durante la guerra civil de 1891. ¿Qué tenemos? Tenemos con que la guerra de 1891, la guerra civil, hizo que el presidente Balmaceda mantuviera la idea de que el Congreso no debe sobrepasar su autoridad. Es decir, para él el Congreso estaba haciendo algo que no correspondía y por lo tanto él, como presidente, tenía que poner un pie adelante y decir, y golpear la mesa y decir, esto no puede ocurrir, ustedes no se pueden actuar de esta manera. Es necesario que yo como presidente tome decisiones duras y esta es una de las decisiones duras. El Congreso entonces, viendo que el presidente iba a tomar sus propias decisiones sin consultarle, comienza a pedirle a los marinos, a los que están en los barcos de guerra, a todos esos soldados que se organizaran contra el presidente y se formaran en un ejército y ese ejército iba a marchar a Santiago. El presidente, viendo que hacen esto, estas personas, estas personas del Congreso, entonces dice, ya ok, quieren enfrentarse con guerra, nos vamos a enfrentar en una guerra. Y le pide al ejército que se organizara y que fuera a luchar contra la Marina. Bueno, este enfrentamiento, estas batallas, terminan con la derrota de los que estaban a favor de Balmaceda, de los que estaban a favor de que el presidente tenía que tomar sus propias decisiones y termina con la derrota de ellos. Es decir, que ganan los que pensaban que el presidente era un tirano, alguien que había acumulado mucho poder. El presidente, están viendo esta situación de derrota, se suicida. Se mata. Entonces, como ya no hay presidente, el Congreso tiene que establecer un presidente. Pero el Congreso va a hacer que este presidente que van a elegir ahora, que va a estar de nuevo en el gobierno, que va a estar en el gobierno, sea más manipulable, sea más controlable, que le haga caso al Congreso. Y eso hace que se establezca desde entonces unas nuevas leyes que hagan que el presidente obedezca al Congreso. Que la mayoría de las decisiones las toma el Congreso y no el presidente. Esa época se llama época parlamentaria. Habíamos visto que la constitución de 1833 era conservadora y le daba mucho poder al presidente. Pero acá cambian las cosas y el presidente tiene muy poco poder. Entonces, en esta época, el presidente ya no tenía mayor poder. Todo lo decidía el Congreso. El presidente era alguien que le consultaban cosas, pero no tomaba las decisiones. La decisión era la que tomaba las votaciones en el Congreso. Los diputados y senadores votaban. Y lo que se hiciera en las votaciones era lo que se hacía. No pasaba por el presidente como antiguamente. Además de eso, había otro caso que, mientras estaba esta batalla interna ya solucionada en el Congreso, por fuera seguía la cuestión social. Los trabajadores que eran mal pagados, que tenían que llevar a su hijo a trabajar, etc. Entonces, ellos ya estaban comenzando a protestar. Había un ataque a las protestas. Cuando ocurrió una protesta, mandaban al ejército a atacar, etc. Entonces, se producía esta situación de conflicto. Y aquí tenían una opinión. Los congresistas, la gente del Congreso, opinaba que ellos no tenían por qué meterse en la forma en cómo se trabajaba en Chile. Ellos, como congresistas, no tenían por qué intervenir en las empresas. Las empresas tenían que guiarse como quisieran. Ellas eran libres porque estaban en un liberalismo económico. Entonces, liberalismo económico, como suena la palabra, habla de libertad para los empresarios. Los empresarios pueden tratar como quieran a los trabajadores siempre y cuando no falte la ley. Pero cuando dicen, ¿a qué me refiero cuando falte la ley? Quiero decirme, los empresarios no pueden mandar a matar a los trabajadores. O no puede un empresario ir y disparar a un trabajador. No, pues se va a la cárcel. La constitución está por encima de los empresarios. Pero los empresarios sí pueden pagarle como quieran a los trabajadores. Y los empresarios pueden darle los derechos que quieran dentro del trabajo a los trabajadores. Entonces, si un empresario quiere pagarle muy poco a un trabajador es el problema del empresario. Y por otro lado, si ese trabajador no quiere aceptar ese sueldo miserable y bajo, se puede ir. Hay más empresas las que puede posicionar. Nadie lo obliga a estar ahí. Nadie le pone un arma en la cabeza y le dice que tiene que trabajar en ese lugar. Entonces, el Congreso decía, yo viendo que nadie obliga a ese trabajador a trabajar ahí, ¿por qué voy a hacer algo con ese trabajador? No voy a hacer nada por ese trabajador. Ese trabajador puede llegar, decidir renunciar e irse a otro lugar. Y se acabó el problema. Y por otro lado, yo no me tengo que meter y decirle al empresario que le suba el sueldo a ese trabajador. El empresario tiene su propia empresa. Esto es liberalismo económico. El empresario hace lo que quiere con su empresa y con el dinero en su empresa. A mí lo único que me interesa es que me pague el impuesto, que me pague los impuestos y que no cometa delitos. ¿Cómo maneja los trabajadores? El problema del empresario. ¿Cuánto le paguen los trabajadores? Yo no me tengo por qué meterlo. Y ahí está en el final. El Congreso opinaba que los empresarios debían tener libertad de dirigir a sus empresas como quisieran. Ahora, las protestas sociales comienzan a aparecer. Los trabajadores siguen marchando en contra de las malas situaciones económicas en las que están, los malos tratos que reciben de la parte de la empresa, los bajos sueltos. Y comienzan las protestas también contra los gobiernos. Porque el gobierno no escucha a los trabajadores. Porque el gobierno dice, este es un problema del trabajador y el empresario. No es un problema mío. Si el trabajador tiene un problema, que se vaya de la empresa y renuncie y busque otro trabajo. No me tengo por qué meter. Entonces los trabajadores dicen, pero ¿cómo? Tú tienes que ayudarnos, señor gobierno. Porque si tú nos ayudas con las leyes, los empresarios van a poder pagarnos más o tratarnos mejor. Ahí están las protestas. Entonces también estas protestas. Habían muchos problemas dentro sobre todo de las salitreras. Porque los trabajadores protestaban contra los abusos que habían dentro de las salitreras y de las pulperías. Que eran una especie como de tiendas que habían dentro de una salitrera. La salitrera, piensan ustedes que hay un desierto gigante y el único lugar en donde tú puedes estar dentro de este desierto es una salitrera. que es como una especie de edificios alrededor de los cuales están construidas unas casas. Y en esos edificios se produce el salitre. Entonces, si tú quieres comprar harina, puedes comprársela a un vendedor de harina que esté dentro de la salitrera. Y ese vendedor de harina te va a cobrar dinero. Pero ese dinero no va a ser un dinero que se maneje en Chile. Va a ser un dinero especial. Una moneda especial que se va a hacer para todos los trabajadores de la salitrera. Y que tienen que comprar solamente utilizando esas monedas hechas por la salitrera. No monedas del país. Y ahí están algunos puntos de abuso. Porque algunos empresarios de las salitreras subían el precio de los productos que vendían en las pulperías. Subían tanto que hacían que el trabajador tuviese que trabajar mucho más por conseguir ese dinero. O pedir un préstamo al dueño de la pulpería. Y ese dueño de la pulpería se lo cobraba muy, muy caro el préstamo. Y al final el trabajador terminaba siendo una especie de esclavo. Porque no podía pagar las deudas hasta que trabajara mucho tiempo. Entonces contra todo ese tipo de injusticia fueron a protestar los trabajadores. Y las protestas, cuando comenzaban las protestas, la gente iba por las calles con pancartas, caminando, gritando cosas, etc. De pronto aparecía un grupo soltado encima de caballos y comenzaban a advertirles que si se seguían moviendo estos protestantes, le iban a atacar, y le iban a disparar. Y los trabajadores, algunos se detenían, otros se iban, otros arrancaban. Pero había otros grupos que tal vez querían enfrentar a los soldados y terminaban siendo, le empezaban a disparar y algunos morían, otros quedaban heridos. Entonces estas protestas generalmente eran atacadas con soldados y terminaban siendo desarmadas. Pero el recuerdo de la protesta, el recuerdo del ataque que sufrieron por parte de los soldados siempre quedó. Y fue como una especie de memoria que pasó a lo largo de los años y que terminó siendo igual para todos en el sentido de que todos vivieron en algún momento una protesta y fueron aplastados por la policía. Entonces, frente a esta situación aparece un candidato que se llama Arturo Alessandro. Este candidato presidencial lo que va a hacer es que no va a ir necesariamente al Congreso para decirle que lo apoyen en su candidatura presidencial para ser presidente de la República, sino que va donde la gente común y corriente. Y va donde la gente pobre y le dice, ustedes, queridos pobres, me van a ayudar y voy a ser presidente y yo voy a hacer que mejoren sus condiciones políticas. Entonces, aquí tenemos al presidente Alessandri, al candidato Arturo Alessandri. Y hacia 1920, 1920, aparece este candidato Arturo Alessandri. Palma. Y es lo que va a pedir. Es que les va a buscar el voto, las votaciones, los votos, los va a buscar el agente pobre, no el agente con plata. Antes, la gente con plata decía, uh, este candidato me parece bueno. Entonces iba donde el campo, tenía un campo, y habían 20 trabajadores que trabajaban para él, y esta persona con plata decía, ya, ustedes van a votar por esta persona. Y esos 20 trabajadores tenían que votar por estas 20 personas. O sea, estas 20 trabajadores tenían que votar por la persona que indicara el patrón. Pero cuando aparece Arturo Alessandri, hay mucha diferencia. Porque este Arturo Alessandri va a don del campo a buscar el voto de los trabajadores, el voto de los obreros que están en las fábricas. Y por lo tanto, eh, aquí ya la gente que tenía mucho dinero se va a poner, se va a preocupar porque este candidato está prometiéndole a la gente que va a cambiar su situación, que va a darle más recursos, que le va a mejorar su situación de vida, su situación laboral, etc. Así que fue muy popular Arturo Alessandri. Mucha gente pobre comenzó a hacerle caso, a seguirlo, a adorarlo, y Alessandri de vuelta les decía que les iba a ayudar con leyes, que les iba a ayudar a los trabajadores. Finalmente, fue asesinado. No, mentira. Fue elegido presidente de la república en 1920. Ven, acá hay un video de Arturo Alessandri que no lo vamos a ver porque es muy largo y tiene un vocabulario muy complejo. Pero, en palabras simples, Alessandri va a tener una situación en la que no va a poder crear las leyes porque el Congreso no le va a permitir que pueda crear las leyes. Cuando Arturo Alessandri iba al Congreso, decía, señor del Congreso, denme la oportunidad de ayudar a la gente pobre, voten a favor de esta ley que les da la posibilidad a la gente pobre de no trabajar el día domingo. Y el Congreso, los diputados y senadores votaban en contra. Entonces el presidente Alessandri iba donde la gente le decía, pucha, yo quise hacer lo posible, pero aquí el Congreso no quiere aprobar las leyes que le estoy pidiendo. Y la gente decía, pero, pucha, vamos, inténtelo de nuevo, señor presidente. Y el presidente iba de nuevo, lo intentaba, pero no podía lograr cambios. Así que la gente comenzó a decir, pucha, parece que el presidente no es el problema, sino el presidente tal vez no tiene tanto poder. Y eso hace que, por otro lado, los militares también digan el avión frío. Y se dan cuenta de esto y comienzan a decir, ya, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un golpe militar en el que vamos a tener que ir al Congreso. Y en el Congreso van a, los militares van a tomar una decisión. Voy a cambiar eso, adicarlos, o bañes. Y van a ir al Congreso Nacional, los militares, y los militares van a decirle, desde ahora, el Congreso va a tomar decisiones y tiene que aprobar las leyes para los trabajadores. Y el Congreso comienza a mirarse entre sí, los diputados y senadores comienzan a mirarse entre sí, y ahí los militares comienzan a golpear con sus espadas el suelo, y eso se llama el ruido de sables. Y los diputados y senadores se dan cuenta que los militares están dispuestos a hacer cualquier cosa para que se llegue a las conclusiones que se tengan que llegar, a las votaciones que se tengan que hacer. Por ejemplo, de darle mayor apoyo a los trabajadores, de que si un trabajador se enferma, les puedan pagar una parte del tratamiento, etc. Eso, todo eso se dio ese mismo día, en que fueron los militares al Congreso y comenzaron a hacer sonar su espada. El Congreso, los senadores y diputados tuvieron que hacer lo que habían estado evitando hacer durante años. Pero, no solamente eso, viendo la situación, luego de eso vino otro grupo de militares y tomó el poder. Y le dijo a Alessandri que se fuera del país. O sea, que gobernara con ellos, pero Alessandri dijo, no, ¿saben qué? Miren, ya vino este grupo de soldados y hicieron cosas que yo no había podido hacer, así que yo prefiero irme del gobierno y dejarlo a ustedes gobernando. Y así es como se quedó a cargo del gobierno un general que se llama Carlos Ibañez del Campo. Entonces, ahora, Carlos Ibañez del Campo, como entiendo que Alessandri está en otro país, tiene el control del poder y del poder ejecutivo. Así que lo primero que hizo fue despedir a los parlamentarios. Dijo, todos ustedes son unos corruptos que solamente les interesan sus propios intereses, así que están despedidos todos. Y lo echó a todos los parlamentarios. Y de ahí nombró un nuevo parlamento. Nombró a cada diputado y senador. Dijo, ya, este es, tú vas a gobernar ahora. Y ese que era elegido decía, oh, yo, señor Carlos Ibañez del Campo, voy a seguirle, voy a obedecerle lo que usted me diga. Y si usted me dice que yo me ponga de cabeza, me pongo cabeza. Si usted me dice que me tire un puente, me tire un puente. Entonces, él, Carlos Ibañez del Campo, logró hacer que el Congreso le aprobara muchas leyes porque él había elegido a casi todos los miembros del Congreso. Entonces, ahí queda como un claro, cuál había sido el problema de Alessandri. Alessandri tenía muchas ideas, pero no tenía el Congreso a su favor. Y aquí Ibañez se dio cuenta de esto y dijo, la forma de solucionarlo es echando al Congreso y poniendo unos diputados de senadores que me hagan caso. Y así hizo muchos cambios Ibañez del Campo. Por ejemplo, que mejoró la fuerza pública con Carabineros, con la fuerza aérea, etc. Y se dijo a sí mismo que iba a tratar de ver dónde estaba la plata, en qué se estaba gastando. Y eso fue una forma de tener control del dinero que estaba, de dónde iba el dinero que llegaba al gobierno a través del impuesto, en qué se gastaba, dónde se perdía, si había robo o no. Pero justo en ese proceso, en Estados Unidos ocurre una crisis económica que afectó al gobierno y provocó que muchas empresas se fueran de Chile. Además de eso, el cliente que le compraba cosas a Chile, dejó de comprarle cosas a Chile y por lo tanto, la economía se fue al tarro de la basura. Muchos empresarios chilenos decían, oh, no le puedo vender a este cliente que tenía antes estadounidense, porque este cliente ya no está. Porque hubo una crisis económica en Estados Unidos y este cliente se fue a la quiebra y ya no me va a comprar nada. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y terminaba este empresario chileno yéndose a la quiebra también, es decir, que cerraba su empresa. Entonces, este empresario chileno decía, voy a tener que cerrar mi empresa y tenía que ir a despedir a 100 personas. Y por lo tanto, esas 100 personas quedaban sin trabajo. Y esas personas después comenzaban a pasar hambre, empezaban a buscar trabajo, no encontraban y comenzaban la desesperación. Entonces, todo eso fue una crisis que Ibañez no pudo solucionar y se tuvo que, después cuando la cosa se puso más violenta, había protestas, había ataques, etcétera, tuvo que renunciar y huir a otro país. Ese es Ibañez del Campo. Entonces, después de unos varios problemas que hubieron varios gobiernos, chiquititos y cortitos, le pidieron a Alessandri que volviera a Chile. Y ahí es donde Alessandri volvió. Oye, y volvió como presidente, siendo elegido. Y esta vez, sabía que, en primer lugar, si no tenía un congreso, no sacaban a comprometerle a la gente. Así que, lo que hizo fue ganarse a los políticos, a los del congreso. Y allá fue a buscar apoyo, para que lo eligieran como presidente. Y comienza a formarse una opinión. Entonces, esta opinión es la que se va a mantener y que Alessandri no va a poder romper. La opinión es la del liberalismo. Dice que el liberalismo, el liberalismo económico, dejaba con libertad a los empresarios. Y esta libertad, o sea, permitía que los empresarios pudieran hacer lo que quisieran, con los precios y los costos, etc. Y esto, permitía también, que los empresarios, hicieran lo que quisieran con los trabajos. Y por lo tanto, mantuvieran los sueldos que mantuvieran, sería un problema de los empresarios. Y si la gente no tenía plata, y era pobre, era porque una. Era pobre porque no se puso las pilas cuando era chiquitito, no puso mucho esfuerzo y nunca se esforzó. Y por lo tanto, terminó siendo pobre. O era pobre porque había gastado todo su dinero. O porque no sabía ahorrar. O porque era muy tonto. O porque era muy flojo. Entonces, por eso la gente era pobre. Para el liberalismo económico. Entonces aquí, lo que nos indica es que el liberalismo económico, que dejaba con libertad a los empresarios, debía ser controlado por el gobierno. Esa opinión comienza a aparecer. O sea, si antes se dejaba el liberalismo económico, dejaba con libertad a los empresarios para que hicieran lo que quisieran, con los pobres, en cuanto a sueldo, ya se empieza a firmar opinión diferente. Que empieza a decir que eso no puede ocurrir. El gobierno tiene que evitar que los empresarios abusen de los trabajadores. Y ahí aparece un partido político que se llama Partido Radical. Esa idea del Partido Radical es tan poderosa que la gente vota por estos, por estas personas, por estos candidatos. El candidato radical promete y dice, yo voy a hacer que los empresarios comiencen a apoyar a los trabajadores. Pero después de eso vamos a hacer varias otras cosas más, decían los radicales. Ya. ¿Cuál era la propuesta de los radicales? Los radicales tenían tres principios. Y estos principios eran, si alguien se quedaba cesante, se le debía ayudar con un seguro de cesantía. La educación tiene que ir a todos los niños y de forma gratuita. A todos los niños y niñas, de forma gratuita. Y los costes de salud debían disminuir o ser gratuitos. Para todos. Entonces, si usted es pobre señora, bueno, los liberales dicen que usted es pobre porque no estudió, porque era floja, porque no puso atención, porque etc. A mí no me interesa, dice un radical ahora, un radical dice, a mí no me interesa porque usted sea pobre. A mí me interesa que usted sea apoyada por el gobierno. Entonces nosotros, como radicales, lo que vamos a hacer es que la vamos a apoyar. Si usted se encuentra cesante, nosotros le vamos a pagar un poquito de dinero para que usted sobreviva. Si usted no tiene educación, entonces usted va a poder optar a que nosotros le paguemos la educación a sus hijos. Y si usted tiene un problema de salud, no tiene que empobrecerse más pagando mucho dinero, sino que nosotros le pagamos la salud por usted. Entonces usted así va a vivir bien. Y esta política de gobierno se conoce como Estado Benefactor. Esta política de gobierno de ayudar a la gente se conoce como Estado Benefactor. El Estado Benefactor es como la política de los radicales de que si una persona es pobre hay que apoyarla. Ahora, también está el principio del Estado Empresario. Y el Estado Empresario implicaba que el gobierno tiene que ayudar a las empresas para que se mantengan vigentes, en vida. Porque si una empresa cierra, como ocurrió en la crisis de 1929, va a dejar mucha gente cesante. Entonces lo que tenemos que hacer es que las empresas no cierren tan fácilmente. Y para ello hay que apoyarlas. Entonces, si la empresa necesitaba un recurso, el gobierno tenía que ayudar a esa empresa a que consiguiera el recurso. Si la empresa gastaba mucho dinero en la electricidad, el gobierno tenía que crear una empresa de electricidad para que esa empresa pudiera comprar a precio menor la electricidad y así no quebrar. Si la empresa necesitaba petróleo, acero, etc., el gobierno tenía que crear empresas que lograsen extraer esos productos o producir esos elementos para después venderse a las empresas pequeñitas y esas empresas pequeñitas podían sobrevivir y no tenían que cerrar. Así, un pequeño empresario que necesitaba materia prima para su empresa podía comprarla a las empresas nacionales de gobierno a un precio barato y justo. ¿Y lo que tenemos aquí? Aquí tenemos a los presidentes radicales. ¿Cuáles son los presidentes radicales? También les suenan los nombres. Primero, Pedro Aguirre Cerva. 1988 a 1948. Se supone que gobernaba 5 o 6 años, pero se murió un poquito antes. Luego, Juan Antonio Río. Lo mismo, gobernó y también inició este proceso de mantener las empresas, de ayudar a la empresa chilena, de ayudar a la gente y manteniendo el estado benefactor y el estado empresario. Él gobernó hasta 1946, si se fijan, duró también pocos años porque también murió. Y Gabriel González Videla, que también gobernó en tiempo bajo esos mismos aspectos y gobernó todo su periodo, 6 años. Estos son los tres presidentes radicales que van a haber después del segundo gobierno de Alessandre. Estos van a ser encargados de llevar a cabo el plan de apoyo a la gente pobre y apoyo a la empresa. Ahora, hay que hablar de las transformaciones políticas. Y estas transformaciones políticas se llaman tres tercios. ¿Qué ocurre? Que en este periodo van a haber muchos cambios políticos. Va a haber gente que va a dejar de creer en un partido político y se va a pasar a otro partido político. Ahora, ¿cuáles son estos tres tercios? Son tres tendencias políticas. Se llama derecha, centro e izquierda. Ustedes ya lo han escuchado. Bueno, o sea, este es un presidente de derecha, un presidente de izquierda, o este es un candidato de izquierda, de derecha, etc. Esos son los tres tercios. Aquí tenemos, primero, la derecha. La derecha está compuesta por partidos que apoyaban la libertad de comercio. El partido conservador y el partido liberal. Acuérdense de la libertad de comercio. Los empresarios pueden hacer lo que quieran con los precios que manejan o con los salarios. Nosotros no tenemos por qué meternos en los problemas los trabajadores. Si el trabajador no quiere trabajar ahí, que se vaya. Esas son las propuestas. Segundo, el centro estaba compuesto por partidos que apoyaban la libertad de comercio y que además solicitaban un estado empresario y benefactor. Es decir, apoyaban que hubiese libertad, pero también dicen que el gobierno tiene que también ayudar a la gente y también tiene que ayudar a que surjan empresas. Ahí tenemos dos partidos principalmente, Democracia Cristiana y el Partido Radical. Y por último, tenemos a la izquierda. La izquierda estaba compuesta por partidos que apoyaban un gobierno que controlara la economía, que fuera empresario y benefactor. Ahora, ¿cuáles son los partidos de izquierda? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Así que, adiós y espero que se encuentren muy, muy bien.